En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo guió a sus legiones a la tierra de Judea. Durante 100 años, Judea había sido una nación independiente, y muchos judíos creían que como pueblo elegido del único Dios verdadero, serían libres para siempre. Pero pronto quedó claro que al imperio más grande del mundo nadie se le resistía. El triunfo de los romanos produjo una crisis de fe entre los judíos. Para algunos, la única explicación fue que la batalla final entre el bien y el mal, el fin de los tiempos, estaba a punto de llegar. Pronto pusieron a prueba sus creencias, porque los años que siguieron en Judea fueron uno de los períodos más sangrientos y caóticos de la historia humana. Esta es una historia de terroristas y asesinos políticos. de gobernadores brutales que crucificaron a miles de personas. Y del sitio de Jerusalén, con más de 100.000 personas atrapadas dentro de sus muros. Pero la historia también cuenta cómo, en medio del caos, empezaron a florecer dos nuevas religiones, que cambiarían el concepto humano de justicia, de piedad y de Dios. Cuando las tropas romanas entraron en Jerusalén, la capital de Judea, no sabían que iban a encontrarse al pueblo más extraordinario que jamás habían intentado conquistar. Los defensores de la ciudad no se retiraron a una fortaleza, sino al templo del Dios Único, como último refugio. Según el historiador Josefo, cuando los romanos atacaron el templo, su comandante Pompeyo se sorprendió por el comportamiento de los sacerdotes judíos. Pompeyo no podía evitar admirarlos. No interrumpieron sus servicios religiosos, ni siquiera cuando el templo se vio atacado por todos los flancos. Incluso, cuando el templo ya estaba tomado, siguieron con el culto sagrado que les ordenaba su ley. Para los sacerdotes del templo, llevar a cabo los rituales para honrar a su Dios era más importante que su propia vida. Durante siglos, los informes que contaban que los judíos creían en un solo Dios del universo habían fascinado a los otros pueblos del mundo antiguo. Y el templo de los judíos en Jerusalén era famoso en todas partes por los sorprendentes rituales que llevaban a cabo los sacerdotes para adorar a su Dios. El general romano Pompeyo también se sentía intrigado por la extraña religión de los judíos. Sentía especial curiosidad por ver qué aspecto tenía su misterioso Dios. Según Josefo, en cuanto el general romano se hizo con el control de la ciudad, entró en el templo buscando el Sancta Sanctorum, el santo entre los santos, donde decían que vivía el Dios de los judíos. Nada podía afectar tanto a la nación, entre todas las calamidades que sufrían, como que su lugar sagrado, que hasta entonces nadie había visto, se abriera a los extranjeros. Pompeyo entró donde nadie podía entrar, excepto el sumo sacerdote. En lugar de la gran estatua de mármol o de bronce que esperaba, Pompeyo no vio nada. Según los judíos, su Dios era tan grande que no podía ser representado por ningún ídolo o imagen hecha por el hombre. Era un ser sin forma y sin tiempo, presente en todas partes. Para los romanos como Pompeyo, era incomprensible que los judíos estuvieran tan dedicados al culto de un solo Dios. Como el resto del mundo antiguo, los romanos tenían un enorme panteón de dioses, pero su creencia más profunda era que quien tiene el poder, tiene la razón. Esta convicción había permitido a los romanos hacerse con el control de un enorme imperio. Para ellos, Judea era sólo una pequeña pieza en un gran rompecabezas estratégico. Necesitaban conquistar Judea para obtener un acceso fácil a Egipto. Pero para los judíos, Judea era la tierra prometida que les había dado Dios sólo para ellos. Este enfrentamiento de culturas entre los romanos y los judíos les llevó a un conflicto cruel y sangriento que duró dos siglos. Y lo peor para el pueblo judío fue que el conflicto enfrentó a los judíos entre ellos como nunca había sucedido. Los romanos se hicieron con el poder y eso desató inmediatamente un debate entre los judíos sobre si debían rebelarse contra ellos o no. Y efectivamente, desde el principio hubo grupos de judíos que querían rebelarse y otros que eran más cautelosos y que decían que no hacía falta llegar tan lejos. ¿Y qué pasó? Que estos grupos se pusieron a luchar entre ellos sin parar durante la época del gobierno romano. Al poco tiempo, los desacuerdos entre los distintos grupos judíos sobre la actitud que había que tomar con los romanos desencadenaron una guerra civil. La violencia física entre las distintas facciones surgía de lo más hondo de su conflicto espiritual. Todos los grupos creían que eran los únicos que entendían la auténtica voluntad de Dios en las revelaciones de la Biblia y sentían un profundo desprecio por los que no estaban de acuerdo con ellos. El sumo sacerdote del templo y sus aliados formaban el grupo de judíos más acaudalados e influyentes. Los rituales que los sacerdotes habían llevado a cabo durante siglos eran muy importantes para los demás judíos y su templo era el corazón político y económico de Jerusalén. Todos los años cientos de miles de peregrinos judíos llenaban los mercados de la ciudad para comprar corderos, trigo, vino y aceite y llevarlos al templo como ofrenda. Los peregrinos gastaban mucho porque según la ley bíblica los sacrificios en el templo eran la única forma que tenían los judíos de adorar a su Dios. Una vez dentro del templo los peregrinos entregaban las ofrendas a los sacerdotes porque eran los únicos a quienes se les permitía mediar entre Dios y la humanidad. Si entrabas en el templo veías sacerdotes que habían sido designados simplemente porque sus padres eran sacerdotes solo hombres. También se veían levitas es decir gente cuyos padres eran levitas y que ayudaban a los sacerdotes. Había sacrificios de animales había sangre tripas y todos los olores desagradables de un matadero y se transmitía una auténtica sensación de vida y de muerte. Uno de los rituales más importantes que celebraban los sacerdotes cada año era la Pascua. El historiador Josefo asistió al festival cuando estuvo en Jerusalén. Conmemora el final de su esclavitud en Egipto y ofrecen más sacrificios que en cualquier otro festival. Cada sacrificio lo comparten por lo menos diez personas porque su ley no les permite celebrarlo solos. Y muchos nos encontramos en grupos de veinte. Viene una enorme multitud de todo el país e incluso de más allá de las fronteras para adorar a Dios. Para el sumo sacerdote y sus aliados los rituales del templo como la Pascua no eran solamente una expresión espiritual sino una fuente de gran riqueza y poder. Mientras los romanos no interfirieran en las actividades del templo ellos estaban dispuestos a ayudar a los romanos a gobernar Jerusalén. Pero otros judíos creían que el sumo sacerdote era un traidor. desde el día en que los romanos tomaron Jerusalén los rebeldes judíos empezaron a lanzar ataques contra ellos desde sus refugios en las montañas y en el desierto. Creían que si luchaban con valentía Dios les concedería una victoria milagrosa como en las antiguas historias bíblicas. Para enfrentarse a los rebeldes los romanos eligieron a un comandante muy famoso por su ambición sin límite como por su extrema crueldad un príncipe árabe llamado Herodes. Herodes es tal vez uno de los personajes más increíbles de toda la historia. ¿Quién era? Para empezar discuten si era o no judío. Su madre era una princesa árabe así que no era judío. Herodes había trabajado para su padre en el gobierno porque el padre de Herodes era, no sé cómo decirlo como un secretario de Estado pero en realidad era el jefe de todo. Y como resultado Herodes se vio implicado en lo que podríamos llamar acciones policiales y claro al fin logró una base de poder suficiente como para proclamarse rey de los judíos. Para muchos judíos la coronación de un rey que no descendiera de David era una blasfemia. Y así los rebeldes decidieron bajar de las montañas y guiar al pueblo de Judea a la rebelión general. Pero Herodes tenía el apoyo de Roma y según Josefo decidió dar un castigo ejemplar a los rebeldes. Hubo descuartizamientos en masa en los callejones en las casas e incluso dentro del templo donde la gente se había refugiado. No hubo piedad ni con los viejos ni con jóvenes ni las mujeres más débiles se salvaron. Se vengaron como locos en gentes de todas las edades. Los últimos rebeldes huyeron a las cuevas de las montañas donde estaban convencidos de que Herodes no podría alcanzarles. Herodes era un hombre despiadado. Guía a sus hombres hasta las cuevas donde se escondían los rebeldes y entonces hizo construir como unos patíbulos para colgar a los soldados y bajarlos. Cuando llegaban abajo los soldados se echaban como unas bombas o granadas de humo y cuando las mujeres y los niños salían al borde de la cueva los cogían con ganchos los sacaban de la cueva y los dejaban caer para que murieran. En cuanto se sintió seguro en el trono Herodes hizo algo inesperado. Consciente del papel esencial del templo en la vida cultural y económica de la nación decidió convertirlo en el monumento más impresionante de la tierra mediante un proyecto de reconstrucción que requería montañas de piedra y de oro. El templo de Jerusalén fue la primera maravilla del mundo. Los visitantes acudían a verlo. Para nuestro gusto era demasiado ostentoso pero era dorado y brillaba. La gente pensaba que era uno de los lugares más hermosos de la tierra. Los gentiles acudían a ofrecer sacrificios y a traer regalos porque pensaban que era un lugar con mucho poder que representaba algo para ellos el trono de Dios en la tierra. Y para los judíos claro era literalmente eso. era Dios cuyo trono estaba en la tierra. Pero ningún plan de embellecimiento del templo podía lograr que los rebeldes judíos aceptaran a Herodes como rey de los judíos. Ellos siguieron luchando y Herodes siguió matándolos. Esta violencia inacabable no era una sorpresa para otro grupo de judíos que pensaba que Dios no quería que lucharan contra los romanos sino que se prepararan para el fin de los tiempos. En las costas del Mar Muerto yermas y abrasadas por el sol vivía un grupo de judíos llamados los esenios. Los esenios se habían retirado de la civilización a un paisaje apocalíptico que les recordaba en todo momento que el fin estaba cerca. Para ellos era la única explicación posible para que Dios hubiera permitido a los romanos conquistar Judea. aquí hay ecos de los tiempos bíblicos que les recordaban que esta era la tierra que Dios había entregado a Israel y la había pulgado de extranjeros y los extranjeros volvían a gobernar. ¿Qué había que hacer? buscaron algo nuevo y drástico entonces se extendió la idea de que este era un acto final propiciado por el mismo Dios a través de sus elegidos o de su comunidad elegida de que volverían las cosas a su cauce. Tenía que llegar el fin de los tiempos tenía que llegar el momento final en que se hiciera justicia. Los esenios seguían los rituales de purificación de los sacerdotes y rechazaban tanto el sexo como las posesiones personales. Estaban decididos a vivir en la perfección tanto como fuera humanamente posible hasta que llegara el fin. Hay unos 4.000 hombres que viven de esta forma y nunca toman esposa. Enseñan la inmortalidad del alma y consideran que merece la pena luchar seriamente para alcanzar el premio de los justos. Los esenios pasaban mucho tiempo haciendo copias nuevas de los libros de la Biblia hebrea y otros textos sagrados para que su eterna sabiduría sobreviviera a la batalla final entre el bien y el mal. Les atraían especialmente pasajes como los del libro de Daniel que hablaba de la recompensa que recibirían los justos después del fin de los tiempos. Fue una época de conflictos como no se había visto nunca desde que se creó esta nación. En ese momento vuestra gente se salvará todos los que estén escritos en el libro y los que guíen a muchos a una vida justa serán como las estrellas para siempre. Creían que todo estaba decidido de antemano por Dios y que cuando llegara el fin de los tiempos estallaría una guerra de 40 años entre las fuerzas del bien y las del mal. Ellos eran las fuerzas del bien se llamaban a sí mismos hijos de la luz todos los demás incluyendo a los demás judíos eran las fuerzas del mal los hijos de la oscuridad. También creían que el resultado de la guerra de 40 años estaba predestinado y que al final ellos saldrían victoriosos. Los esenios almacenaron sus escritos en cuevas que encontraron en las colinas sobre el mar muerto. Era un plan que demostraba mucha previsión porque dos de sus predicciones sí se cumplieron. La época que siguió fue la más terrible y conflictiva que viera la nación y los pergaminos del mar muerto sobrevivieron. En el año 4 antes de Cristo Jerusalén estalló en celebraciones. Después de 40 años en el trono el rey Herodes había muerto. Todos los que estaban decididos a romper con el yugo romano vieron su oportunidad. Cada vez más grupos armados empezaron a vagar por los campos atacando guarniciones romanas aisladas y saqueando las caravanas de mercaderes que se dirigían a Egipto. Pero más que contra los romanos los rebeldes lucharon contra los demás judíos. Lo que más enfurecía a los rebeldes eran aquellos judíos que habían dejado las costumbres judías por los romanos por los romanos. Para los rebeldes los peores eran los judíos ricos que violaban la ley que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí tomando como esclavos a otros judíos. Para los rebeldes los esclavos maltratados eran una ocasión de oro para añadir soldados a sus filas. Y así empezaron a saquear una tras otra las propiedades de los judíos ricos liberando a los esclavos e invitándoles a unirse a la rebelión. Sienten una invencible pasión por la libertad. Para ellos Dios es el único dueño y señor. Prefieren sufrir torturas o una muerte terrible o que castiguen a su familia y amigos antes que llamar señor a ningún hombre. A ojos de los romanos estos judíos que luchaban por la libertad eran delincuentes y bandidos y así los describen en las antiguas fuentes. A sus propios ojos y según la historia judía no eran bandidos eran como Robin Hood o digamos que eran figuras revolucionarias y héroes de una resistencia contra el opresor extranjero. Pero los rebeldes no tenían poder para derrotar a Roma y solo consiguieron su mira judea en el caos. Durante décadas la región quedó atrapada en un círculo vicioso de represión romana alzamientos rebeldes y guerras civiles entre judíos. Estaban los grupos de judíos algunos pro-revolucionarios y algunos contra-revolucionarios luchando entre ellos. Por otro lado estaban los procuradores romanos rapaces recaudando todos los impuestos que podían y sin preocuparse de mantener la ley y el orden. Por otro lado había soldados romanos por todas partes que no tenían ningún respeto por los judíos ni por su religión. Toda esa presión iba acumulándose hasta la explosión definitiva. Pero aunque la mayoría de los judíos se desesperaron al ver el desastre que se avecinaba otros proponían una visión muy distinta del futuro. durante los siglos pasados desde que se recopilaron las historias de Abraham Moisés y los demás protagonistas de la Biblia muchos grupos de estudiosos de toda Judea las habían analizado buscando lecciones para una vida más justa. uno de esos grupos llevaba el nombre de fariseos el más influyente de los fariseos era Gilel a diferencia de los rebeldes Gilel opinaba que tenía poca importancia a quien gobernar a Judea lo importante era vivir la vida con honestidad y ética y tratar al prójimo con piedad y compasión la filosofía de Gilel se resumía en tres cuestiones muy simples si yo no me ocupo de mí mismo ¿quién lo hará? si solo me ocupo de mí mismo ¿qué soy? si ahora no es buen momento ¿cuándo lo será? lo que nos enseña Gilel es que todos y cada uno de los seres humanos estamos creados a imagen y semejanza de Dios y para mí lo más urgente es entender ante todo mi propia imagen y luego reconocer mi imagen en los demás cuando hayamos construido una sociedad que reconozca la imagen de Dios en todos los seres humanos tendremos una sociedad justa moral compasiva y amable según las historias que se cuentan de él Gilel nació en una familia rica pero desde un joven hizo voto de pobreza todos los días Gilel dedicaba la mitad del tiempo a partir leña para mantenerse y la otra mitad a estudiar la Biblia a diferencia de los sacerdotes Gilel y los demás fariseos creían que no hacía falta ser sacerdote para comunicarse directamente con Dios era una idea revolucionaria cualquiera podía comunicarse con Dios simplemente estudiando sus palabras en la Biblia el judaísmo fariseo consideraba que el camino hacia Dios pasaba por el estudio para ser sacerdote había que nacer sacerdote para ser rey había que ser hijo de reyes para ser un sabio había que estudiar y el estudio estaba al alcance de cualquiera a diferencia de los esenios los fariseos no creían en retirarse del mundo pero como vivir moralmente en el mundo romano donde quien tiene el poder tiene la razón fue un tema muy debatido entre Gilel y su gran rival Shammai según cuenta una historia un hombre se burló un día de dos fariseos pidiéndoles que le enseñaran la Torah a la pata coja Shammai muy enfadado le dijo que se fuera luego el hombre se acercó a Gilel y le dijo enséñame toda la Torah a la pata coja Gilel le dijo lo que a ti te parezca odioso no se lo hagas a los demás el resto son aclaraciones ahora ve a estudiar lo que hizo Gilel fue resumir con éxito toda la tradición en una sola frase por decirlo así la frase es que si quieres servir a Dios tienes que tratar a la gente como Dios manda no puedes demostrar que amas a Dios si odias a la gente la visión de Gilel sobre el judaísmo influenció a muchos otros en los años siguientes incluyendo a un joven carpintero de Nazaret en el año 30 después de Cristo muchos predicadores respondieron al ambiente apocalíptico que se respiraba en Judea algunos se proclamaban en Mesías llegados para dirigir una rebelión contra los romanos otros enseñaban a sus seguidores cómo vivir en medio de la violencia como Gilel un predicador influenciado por la escuela judaica de Gilel fue Jesús de Nazaret si Gilel aconsejaba tratar a los demás como uno desea ser tratado Jesús decía que hay que estar dispuesto a ofrecer la otra mejilla a los enemigos la mayor parte de la ética de Jesús las hermosas ideas que se leen en el sermón de la montaña o de la llanura según la versión que elijas son las ideas éticas de las que hablaban los rabinos fariseos como Gilel y Shammai es lo que tienen en común el judaísmo y el cristianismo y el conjunto de nuestra civilización en su sermón más famoso en lo alto de una colina sobre el mar de Galilea Jesús dijo a sus discípulos como debían responder al caos que les rodeaba bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra bienaventurados los compasivos porque serán comparecidos bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque serán reconocidos como hijos de Dios Jesús Jesús estaba convencido de que todos los seres humanos tenían que luchar por un mundo mejor y esa idea formaba parte de una tradición judía que se remontaba a los profetas de la Biblia hebrea cuanto más sabemos del judaísmo en el siglo I y sobre todo de la variedad de versiones del judaísmo en el siglo I más judío nos parece Jesús la idea de que el mundo está gobernado por un Dios único y supremo es supremamente judía la utilización de parábolas para aclarar y precisar sus mensajes incluso la misma retórica de Jesús es judía como los esenios Jesús estaba profundamente influenciado por las profecías de la Biblia que decían que Dios redimiría el mundo de una vez por todas después de un periodo de grandes conflictos Jesús empezó a predicar que los tiempos habían llegado se dedica a predicar que el reino de Dios está a punto de empezar y que todo el mundo debe estar preparado está muy claro que es uno de esos profetas escatológicos de los que esperan el fin de los tiempos de los que hablan los pergaminos del mar muerto y de los que nos habla Josefo forma parte del fermento que alimenta la esperanza en un acto final de Dios que devolverá la justicia al mundo con las zonas rurales tan revueltas y con tanto hablar del Mesías que devolvería la libertad al pueblo judío las autoridades romanas estaban constantemente arrestando y crucificando a los que consideraban agitadores en el año 33 después de Cristo Jesús de Nazaret fue uno de los detenidos y crucificados a ojos de los romanos era otro aspirante a Mesías que ya nunca encabezaría una rebelión pero los seguidores de Jesús entre los judíos creyeron que el reino del que hablaba no era de este mundo sino del otro de momento esos judíos que luego se llamarían cristianos eran uno más de entre los muchos grupos de judíos que intentaban entender el sangriento y caótico mundo de Judea en el siglo I después de Cristo según Josefo después de mucho tiempo de que los ataques rebeldes a los romanos y sus colaboradores judíos se limitaran a las zonas rurales por fin todo cambió en el año 52 apareció un nuevo grupo de rebeldes decididos a llevar la lucha hasta Jerusalén apareció un nuevo grupo llamado sicari que asesinaban a la gente a pleno día y en el corazón de la ciudad para los sicari cualquiera que no luchara contra los romanos era un colaborador y por lo tanto merecía la muerte les llamaban los sicari por las dagas largas y delgadas que usaban en sus ataques la primera víctima de los sicari fue el judío más destacado de Jerusalén el sumo sacerdote del templo luego se embarcaron en una ola de asesinatos matando a ricos mercaderes por toda la ciudad asesinaban a muchos todos los días y el miedo de los hombres era peor que la clamidad en sí porque todo el mundo esperaba la muerte en cualquier momento como en tiempo de guerra la disposición de los sicari y sus compañeros rebeldes a utilizar el asesinato para lograr sus fines les valió un nombre que se aplicaría desde entonces a todos los extremistas se les llamó fanáticos los fanáticos eran una de las facciones de activistas libertarios que participaron en la lucha armada contra la ocupación romana una de sus facciones los llamados sicari inventaron el arte del terrorismo y del asesinato político se deslizaban entre la multitud se paraban al lado de un judío que se suponía colaborador de los romanos le apuñalaban en secreto y luego daban la voz de alarma fundía el pánico entre la multitud y el asesino escapaba y el cuerpo enchangrentado quedaba atrás para recordar a cualquier otro judío que tuviera intención de colaborar con los romanos que el precio de esa colaboración era la muerte con los rebeldes dispuestos a rebelarse y los demás judíos convencidos de que sería una insensatez rebelarse contra Roma el pueblo de Jerusalén no podía estar más dividido entonces el gobernador romano destrozó lo único que podía haberles mantenido unidos ordenó atacar el templo en el año 67 los soldados romanos reventaron las puertas del templo de Herodes con intención de saquearlo el gobernador estaba impaciente por robar los grandes tesoros de Dios que se guardaban allí y sus soldados entraron por la fuerza y mataron a todos los que encontraron indignados por el ataque contra el trono de Dios en la tierra rebeldes y no rebeldes se unieron para repeler el asalto luego enfurecidos vencieron a la pequeña guarnición romana estacionada en Jerusalén y la obligaron a huir de la ciudad cuando Jerusalén se vio de repente libre de los romanos mucha gente en la ciudad se dejó llevar por la euforia el sueño de los fanáticos la judea independiente parecía tentador y asequible pero otros decían que seguir luchando solo les llevaría a la catástrofe un seguidor de Gilel llamado Johanon Benzakai era uno de los que más apasionadamente defendían la paz aún a riesgo de que los fanáticos le convirtieran en objetivo de asesinato Johanon dijo a sus estudiantes que no importaba quién gobernara judea lo que importaba era quién gobernaba en sus corazones decía que lo que más complacía al todopoderoso no era el fanatismo sino algo mucho más simple la misericordia y la compasión que mostraran al prójimo según parece Johanon Benzakai estaba en el bando de los pacifistas por lo que sabemos había muchos judíos que estaban en contra de la rebelión ya sea por su asociación con los romanos a causa de los negocios o por otros motivos o sencillamente porque estaban convencidos de que rebelarse contra Roma era una locura completamente inútil parece que Johanon Benzakai era uno de los que preferían buscar algún tipo de pacto con los romanos que garantizara la libertad religiosa de los judíos y dejara las cosas tal como estaban pero con gobernadores romanos pero Jerusalén aún no estaba listo para la visión que tenía Johanon del judaísmo desde las escaleras del templo los fanáticos hicieron una declaración pública de guerra contra Roma convencidos de que estaban locos muchos otros judíos decidieron tomar las armas para detener a los fanáticos en este punto empezaron las escaramuzas entre estos judíos y los judíos rebeldes que se habían refugiado entre ellos y en algunos puntos se luchaba casa por casa había barrios enteros que pertenecían a una facción o a otra y por las calles corrían ríos de sangre después de una cruel guerra civil que duró una semana los fanáticos se alzaron con la victoria y los celebraron prendiendo fuego a la ciudad los fanáticos prendieron fuego a la casa del sumo sacerdote y a los palacios luego llevaron el fuego al lugar donde se guardaban los registros y quemaron todos los contratos disolviendo así todas las deudas lo hicieron también para convencer a la multitud de pobres que debía dinero al templo de que se uniera a la insurrección la noticia de que los fanáticos se habían rebelado contra Roma pronto llegaron a la vecina ciudad de Cesarea indignados los romanos y los sirios de Cesarea asesinaron a miles de judíos vecinos en venganza los judíos empezaron a matar a los sirios y romanos que vivían entre ellos era muy corriente ver ciudades llenas de cadáveres aún sin enterrar cadáveres de ancianos mezclados con mujeres y niños todos muertos la región la región entera estaba llena de calamidades sin nombre y lo que temía la gente es que se prepararan barbaridades aún mayores los romanos estaban decididos a sofocar la rebelión antes de que a otros pueblos de su vasto imperio se les ocurriera disputar su dominio enviaron a su mejor general despasiano a Judea con un ejército de más de 60.000 hombres despasiano marchó sobre la ciudad de Guedara y la tomó rápidamente porque no encontró a un solo hombre en condiciones de luchar entonces mató a todos los niños porque los romanos no tenían piedad con ninguna edad y lo hicieron por el odio que sentían contra los rebeldes las noticias de las atrocidades de Vespasiano se extendieron por Judea y los judíos de toda la región huían de su ejército hacia Jerusalén cuando el ejército romano alcanzó por fin la ciudad Josefo calculó que había más de 100.000 personas atrapadas entre sus muros los romanos instalaron sus campamentos a la vista de la ciudad con la esperanza de que la sola visión de su poder militar convenciera a la gente de Jerusalén de que debían rendirse sus fuerzas estaban compuestas por tres legiones veteranas reunidas en las guarniciones de Roma Egipto y Siria llegaban armados con catapultas arietes y máquinas de sitio temibles armas de guerra que les habían ayudado a conquistar el mundo desde Inglaterra a Persia pero conquistar Jerusalén seguía siendo un desafío la ciudad estaba rodeada no por uno sino por tres muros que en conjunto sumaban casi 20 metros de grosor y en el centro de la ciudad estaba el templo con sus propios muros y torres una de las fortalezas más formidables del mundo pero tras los muros se desató el caos la ciudad de Jerusalén durante la rebelión quedó sitiada por completo no les llegaba ni comida ni agua y en el interior se habían colapsado todas las instituciones gubernamentales se mantenían los sacrificios en el templo pero fuera del templo todo era ejércitos rebeldes la verdad es que había unos seis y cada uno controlaba un barrio distinto de la ciudad y sus comandantes luchaban por decidir lo que había que hacer todo era anarquía y miedo y tal como lo describe Josefo una hambruna tremenda dentro de la ciudad se estaba produciendo la catástrofe que había predicho Yohanan Benzakai los fanáticos habían empezado a luchar entre ellos por el control de Jerusalén cuando una banda de fanáticos invadía el territorio de otra le infringía el peor de los castigos para ellos quemar sus reservas de alimentos incendiaban casas que estaban llenas de grano y de otras provisiones y en cuanto les obligaban a retirarse sus oponentes les hacían lo mismo a ellos naturalmente en poco tiempo se había quemado casi todo el grano de la ciudad que habría bastado para sobrevivir a un asedio de varios años al quedar diezmadas las reservas de alimentos muchos decidieron que su única esperanza era huir de Jerusalén pero los fanáticos creían que Dios deseaba que toda la nación se enfrentara unida a los romanos proclamaron un edicto según el cual el que intentara salir sería considerado un traidor y ejecutado en muchos sentidos es lo mismo que hacen los militares en cualquier sociedad de nuestros tiempos como los que siguen los preceptos de la yihad islámica o por ejemplo los que vimos en Bosnia en otras palabras estos grupos deciden que la única forma de actuar es con medios militares esa fue una época espantosa para todos los judíos de Jerusalén porque la mayor parte no era fanática a medida que avanzaba el sitio la situación dentro de Jerusalén se hacía más y más desesperada muchos morían de hambre y soportaban miserias inenarrables porque si aparecía la más mínima sombra de alimentos en cualquier parte estallaba una guerra y los amigos más queridos se peleaban entre ellos por la comida pronto mucha gente se vio tan desesperada que prefirió arriesgarse a morir a manos de los fanáticos se escurrían por alguna puerta poco conocida de la ciudad para recoger hierbas para comer pero fuera de los muros de la ciudad se arriesgaban a caer en manos de los legionarios romanos que les trataban con gran brutalidad el holocausto nazi del siglo XX parecía una serie inacabable de historias horribles diabólicas de crueldad que desafiaba la imaginación humana pero de este otro holocausto también se recuerdan una serie de historias espantosas por ejemplo que cuando la gente intentaba huir de la ciudad sitiada cuando les capturaban los mercenarios que trabajaban para Roma los destripaban pensando que podían haber tragado oro o joyas y que esperaban recuperarlas luego cuando las defecaran es una práctica bastante corriente entre personas que huyen en tiempos de guerra los mercenarios pensaban que podían llevar joyas dentro y los destripaban buscando algún rubí o alguna moneda de oro los romanos también tomaban a muchos hombres mujeres y niños que capturaban y crucificaban en la época del sitio de Jerusalén murieron miles de personas crucificadas el historiador Josefo cuenta que las colinas de la ciudad quedaron deforestadas por los muchos árboles que talaron para hacer cruces y crucificar a los judíos Josefo también describe lo que yo llamaría crucifixiones de terror la ciudad seguía sitiada y resistiendo a los romanos pero se erigían cruces en las colinas de los alrededores para que la gente de dentro viera lo que les esperaba si continuaban resistiendo y continuaban resistiendo y continuaban resistiendo la gente de Jerusalén obligada a elegir entre la tortura a manos de los romanos o la muerte por hambruna a manos de los fanáticos cayó en la desesperación total un profundo silencio y una especie de noche mortal se cernió sobre la ciudad los que estaban desesperados por el hambre deseaban morir y consideraban afortunados a los que ya habían muerto era la última oportunidad para salir vivo de la ciudad pero los fanáticos sólo dejaban salir de la ciudad los cuerpos podridos de los muertos entonces una noche llegó una procesión a las puertas de la ciudad eran un grupo de estudiantes descargando el cuerpo de Yohanon Benzakai que había predicado la paz en vez de la guerra según el libro judío de la tradición y la ley el Talmud los fanáticos sospecharon algunos guardas preguntaron ¿quién es este? los discípulos contestaron un cadáver ¿es que no sabéis que los cadáveres no pueden guardarse en Jerusalén toda la noche? entonces uno de los fanáticos decidió clavarle una daga al cadáver pero uno de los discípulos se lo impidió diciéndole ¿quieres ser recordado como el hombre que perforó el cadáver del maestro? y abrieron las puertas para dejar salir el ataúd y salió de la ciudad el truco de los estudiantes había funcionado una vez fuera Yohanón se levantó vivo y coleando del ataúd donde iba rodeado de carne podrida y huyó rápidamente de Jerusalén Yohanón estaba convencido de que los rebeldes muertos de hambre ya no podían defender ni la ciudad ni el templo y decidió que la supervivencia del judaísmo descansaba sobre sus hombros Después de cuatro meses de sitio las legiones romanas lograron penetrar por fin el primer muro de la ciudad Los fanáticos corrieron a enfrentarse a ellos y lucharon con gran valentía Pero no pudieron impedir que los romanos se abrieran camino hasta el corazón de la ciudad el templo Los romanos llegaron hasta la santa casa Entonces uno de ellos le prendió fuego Los judíos no permitieron que nada les mermara las fuerzas ni intentaron salvar la vida porque su santa casa perecía El trono de Dios en la tierra y el único lugar donde se le podía adorar según la Biblia quedó arrasado por los romanos Gran parte de la gente estaba débil y desarmada Y los romanos les degollaban en cuanto los cogían En el templo alrededor del altar se apilaban los cadáveres y por los escaldones corría gran cantidad de sangre En toda la historia del mundo ninguna otra nación ha sufrido una calamidad así La destrucción del templo en el año 70 fue la catástrofe más grande y el mayor trauma para el pueblo judío diría yo hasta nuestros tiempos del holocausto Era el centro de la vida económica del pueblo judío como si la reserva federal se alojara en el templo Era el centro de la vida judicial El tribunal supremo se alojaba en el templo Era el centro de la vida religiosa como si el sumo sacerdote fuera el rabino jefe centrado en ese edificio y en cuestión de horas desapareció Cuando se destruyó el templo nos quedamos sin nada No había ninguna otra rama de gobierno porque todo estaba invertido en los sacerdotes y en el sumo sacerdote y en el templo Con la destrucción del templo la religión de los sacerdotes y sus sacrificios se habían perdido para siempre ¿Cómo sobrevivirían el judaísmo y los judíos?